¡Gracias! Me resulta extraño estar lejos de ahí Todos los momentos que pasé contigo Fueron mi remedio y ahora un castigo Tú siempre serás todo para mí Yo solo lo que quiero es a ti Ya nunca más te dejaré Solamente a tu lado yo me encuentro bien Solamente a tu lado solo contigo quiero estar Y decirte que te amo una vida más Una vida entera tú y yo Por siempre juntos tú y yo Pero llegó el día Ahora estoy ahí Siento que tus besos están cerca de mí Tú eres mi locura, mi delirio total Cuando tú me besas No haces maldita Tú siempre serás todo para mí Yo solo lo que quiero es a ti Ya nunca más te dejaré Solamente a tu lado yo me encuentro bien Solamente a tu lado solo contigo quiero estar Y decirte que te amo una vida más Una vida entera tú y yo Solo contigo quiero estar Y decirte que te amo una vida más Una vida entera Una vida entera tú y yo Por siempre juntos tú y yo Una vida entera tú y yo Gracias, Gino Por todo lo que ha hecho Gracias a Simone Gracias a Roberto, Laura Veramente no me lo dimenticarás mai Gracias a todos vosotros, que son muy bravos y muy bravos, que ha sido un piacere. Bueno, ahora, esta canción...